El río San Pedro del municipio de Xochitlahuaca se ha convertido en un atractivo natural, donde los habitantes mitigan el calor que se siente en esa región de la montaña y costa chica, informó el alcalde Daniel Sánchez Néstor. Precisó que Xochitlahuaca es un municipio con cerca de 30 mil habitantes, con un clima cálido, característico de la costa chica, y cuenta con una belleza natural que es el río San Pedro, donde los habitantes acuden a disfrutar de sus cristalinas aguas. Está súper, súper limpio, el agua está riquísima y vale la pena, vale la pena. Vengan, los invitamos para que pasen un buen rato. Este balneario natural es visitado por un gran número de personas de localidades de la región, que acuden a disfrutar del paisaje natural. En el río de Xochitlahuaca se pueden realizar todo tipo de actividades deportivas, ya que sus cristalinas aguas varían de profundidad. Los invitamos a que nos visiten, es un lugar hermoso, aguas limpias, cristalinas, y además ustedes podrán apreciar la belleza de este lugar, y además como plus, nuestro municipio es un lugar muy seguro. Aquí ustedes podrán disfrutar con toda tranquilidad de un día de esparcimiento. Bueno, aquí se fomenta el esparcimiento, la comunalidad, la espiritualidad. Este es un lugar para estar bien en espíritu. El río San Pedro se localiza a cinco minutos de la cabecera municipal de Xochitlahuaca, por lo que la vigilancia en ese sitio es permanente por parte del ayuntamiento. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.